Buenas, mi gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Vamos a ver Red Bull 5 vidas, la que yo he catalogado como la edición de Papo. Azuki contra el menor, duelo de Torres. Duelo de jugadores de NBA. A ver quién gana, quién es más alto. Vamos con uno de Rock. Vamos allá. Vamos a apagar la lucecita que querés apagar a vos. Hola, mi Geno. Hola, soy mi rey. Vamos con Rock. Este tío va a regalar una lucecita, ¿no? Ayer el Roberto se pasó. Más que Rock, es un group pass. 3, 2, 1. Hoy me valoran sobre la sobrevalorada. Enanita, pero tu voz se me hace muy pesada. Es como un subido y no le entiendo nada. Esta es la plaga de mosquitos de la que tanto hablaban. Vine a ganar la pitulpina. El menor con grima fina, no se desafina. Lo peor de escuchar tu rima es que no sé si es Azuki rapeando. Aquí está llorando la chilindrina. Yo rapeando corte piola. Al lado del bar fumando en el rompe bola. Dice que la compes y rompe bolas. Es una comebola y a mí la comebol me conmemora. Última. Llegando al fútbol sin chileadores. Azuki grupi, normal que azukiadores. Yo tengo rimas buenas y sin errores. Tú eres de las buenas, pero yo de los mejores. Llamando arriba, la mejor que topa. Van a notar que les cierro la boca. Habla de mi voz. Elevo la nota. Te estoy rompiendo la posibilidad de esa copa. Por rompe copas. No sé lo que te digo, te las trabo. No puede hacer 12 me borita. Este no mató. Lamentablemente en el campeonato. La chilindrina es que siempre le pega al chavo. Y eso es cierto. Yo lo siento menor, pero no tiene talento. Él lo conmemora, pero no por su talento. Es normal que siempre hagan honor a quien ya está muerto. Hola. Él no lo sabe. Y me pide que se las clave. Hijo de perra. De verdad que tú no eres mi amigo. Esta es la consecuencia de ponerte conmigo. Tiempo. El menor. Más completo. Chiquis, vengan para acá. No, no se puede dar réplica, creo, ¿no? Creo que es decisión. Tienes que dar decisión. A ver. Jurado tiene una decisión a la cuenta de 3, 2, 1. El menor queda en cancha. El menor te pido bajarle la vida. Le empezó a arrancar a Zuki. Y eso es estratégicamente muy jodido, bro, porque si te echan y tú estás respondiendo, ahora te tienes que volver a ganar responder por ende. Tienes que ganarse reír de la pista y volver adentro del corro. Es un buen golpe para arrancar, ¿eh? No, 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 no. Disculpe, no. Madre mía, qué batallita, loco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? Bueno, arreglar, genial. Eso. ¿Qué es esto? Dete. Sin mentir, ¿eh? Sin mentir, sin mentir. Tengo que responder que voy a pensar. No, 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 sin mentir. No voy a mentir. ¿Cuántos juegos de palabras con la bestia del hardcore, con Papo, con Alejandro, Andrés, lo coco, con la monialidad? ¿Cuántos? Honestidad, ¿eh? Mirá que el rap es un juego de raperos. Honestidad. La game es de honestidad, ¿eh? La que yo vine a improvisar línea por línea, palabra por palabra. Ya, se hace el pari, ¿eh? No está, pues, es línea por línea. Dale, dale. Te quiero un finito, un finito, ¿eh? Dale, dale, dale. Se lo está pensando en todo este rato. ¿A quién se lo piensa, entonces? Mirá, si querés te propongo algo. Acercate, pasa el micrófono. A todas las personas que quieran, decirle que digan la palabra que quieran, el concepto que quieran, lo que se te ocurra por el quinto forro de las pelotas. Te pido las palabras. Te parto el orto improvisando línea por línea. Vamos a volver. Sin ningún tipo de problema, ¿eh? Que acá en los siete jinetes del apocalipsis, ¿viste? Silencio. El gancho a melajita chileno, te hiciste, boludo. ¿Estás el boludo? Silencio. No, no, la gente no. Silencio, Papo, no. No, silencio todos. Silencio todos. Pacha, la música de suspenso. Entonces, sí. Ahora, Papo, ¿qué ritmo vas a elegir? ¿Qué ritmo que elegir? Pará, tengo un comodín, ¿no? Sí, no sé si esto me lo estás haciendo como un chiste interno que no entendí. Sí, sí, puedes elegir el comodín. Ah, bueno, vení, cambiémoslo entonces. ¿Elegís el comodín? Sí, sí, obvio, voy a responder. ¿Al tiro? Sí. Bueno, te vas a dejar, vamos. Claro. Bien, elegís el ritmo también. Y vamos a bajarte la lucecita. Va a elegir Bumba. ¡Ay, qué ganas de esto, eh, chas! Para que veas que improviso, elegíte que no respondo. Te respondo 100% de la cosa que digas. Y te saco así rapidito. Menor, cuando quieras. Pacha, un Bumba. Madre mía, esto cómo se ha puesto, bro. ¡Vamos, vamos, que se pica! ¡Dale, loco! ¡El menor! Y se lo damos en 3, 2, 1. Lo siento, papo, es que yo no tengo falla. Tú eres XL, pero aquí no dan la talla. Le apuesto que es tan canalla que me va a soltar más full line antes de batallar que en esta batalla. Poniendo excusas de retorno con la audiencia desde la prueba de sonido de la competencia. ¿Qué le decía al DJ? Es que le falta fuerza a la voz. Yo creo que a vos te falta fuerza. Es muy distinto, mamá. ¡Soy la letra chica en tu contrato! Lo siento, soy la piedra en tus zapatos. Vas detrás de la lana porque eres alto gato. Y yo soy certero. La arcaación más rapera del país chileno. Pero aquí igual hay buenos. Duque le instila el trueno. El tuviste con ellos, pero no eres de los buenos. Yo soy un gato y esa mierda no me extraña. El menor, solamente a mí me habla patrañas. Rimas que son básicas y que no me dañan. Soy el gato Garfiel porque vine por lasaña. Papo MC te derrumba. Con té de tarado, con té de te cojo y pumba. Con té de qué? Papo te derrumba. Y me siento sexy en tecni junto de Jessy Punga. Pum, pap. El menor, ¿qué tema? Si yo agarro el micro te planto todo el esquema. Se me puso enfrente este indigente de mi sistema. Y el menor contra el cartón, el menor de mis problemas. Ay, para. Que es extraño y controvertido. No te compro cuando choco el hombro resentido. Si yo agarro el micrófono te lo hago divertido. Ponete en cuatro, haceme el Spiderman invertido. Tiempo, 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 tiempo. El menor. Fuera, puta. Papo, acá por favor. El show, el show lo ganó Papo. Este era mejor. La batalla del menor. Vení acá un segundito, así hacemos la votación. Tranquilito, papo, tranquilito. Y clara de nuevo. Pasito para el costado. Papo, vení, te traigo. Este era mejor. Vuelvo, no rapeo nunca, nunca rapeo. Jamás. Papo, silencio. Vamos con las votaciones del jurado. Porque si no la hacemos re larga. Papo, podés venir por acá, por favor. Así que quedás bien posicionado en cámara. Jurado, tiene una decisión. A la cuenta de tres, dos, uno. El menor. ¡Cajate! La tenés adentro, poronga. ¡Por lo puto! ¡Por lo puto! ¡El tonto que la boqueó! ¡La boqueó! Se hizo el piola, se hizo el piola. Se baja la vida. Mira, que te doy la... Y el dedo votando a Papo, bro. Que venga, Jessy Pungas. Sí, está divertido esta mierda. Jessy, ¿qué vid vas a elegir? Dios. Bro, 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 bro. Os digo algo. Creo que me chivatearon mal, bro. Porque están pasando cosas que no me cuadran, tío. ¿De verdad, tío? ¿Alguien más le pasó lo mismo? Sé que alguien te ha hecho a Tazo también. Y cerramos en tres, dos, uno. A ver, menor, que te agrandaste contra la bestia del hardcore. Pero enfrente mío lamento decirte, no sos pa' tanto. ¿Qué puta palabra vos te estás guardando? Papo, lo voy a ahorcar con la bandera que estuve insultando. Así que tranquilo, porque acá es mi casa. Y en mi casa siempre hay lugar para la masa. Pero para pensamientos, en serio. Vino la masa en manos de la masa. El panadero puto. Te voy a poner gas pimienta en el ojete Para que veas que te doy más vueltas que un torniquete Porque entendés que acá te saco como julepe No vas a tener retorno, más bien un retorniquete Para que te detenga la sangre Vas a estar enfrente del más grande Con cara de pelante Lo lamento, pero acá vos sos un visitante Cuando salgas de acá andas buscándote un implante Otro implante, tengo desplante Otra paladero Tengo un buen desplante, tengo estabilidad Lo siento, la del gas pimienta te salió fatal Tú rapeas pa' la cámara Y esta es mi cámara de gas Así lo hago Estoy logrando la epopeya Como Popeye hago que cueve como Popeye Así yo lo hago Mis rimas son como sencilla Ya le gané a la bestia Que me hace la bella No me hace nada Le sale muy mal La de la bandera también nos salió genial Que me va a hablar de la final Si lo que se siente mal Es que se habla más del subcampeón Que del campeón mundial Y eso es lo que a vos te duele Pero hay algo que le duele todavía más al nene Que en la final no estuvo porque no lo quieren Hay tiempo que se tuvo que ver el mundial por la tele Hostia, el menor perdió solo, brother Hostia, cómo se desinfló, hermano Desinflada histórica, eh La tenía facilísima para ganar 3, 2, 1 Jessy Pugas Bien votado Bien votado, bro La tenía facilísima para ganar, hermano Guarta al menor Desinflada brutal, eh Hostia, qué pena No suena No suena No suena el micro Ahí suena el micro Suena bien ahí o no Opa, la gente en New Project, eh Habl hecho business con el mena Divertido hasta ahora, eh Muy guapo El juego ese previo Mira, lo de Papo y el menor bardeándose Eso va a pillar millones en TikTok Yo voy a hacer millones en TikTok con ese clip Tiene la pena Bro, esto es sinrapeable ¿Qué coño es esto, hermano? Esto sí es esto, hermano ¿Qué es esto, hermano? Llega al bikini El que tiene el mejor floteto de España ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este no es un problema porque yo soy el importante. Lo salvó, eh. Vas a tener que buscarte, vas a tener un plan B, porque soy el más latino, aunque tenga español a la sangre. Y búscame. Yo soy por detrás. Nadie puede ver el flash. Porque vengo y sembran sin otra cara. Me tiran ya. Mírame a los ojos. Vuelco en tu España. La muerte te derrite las pestañas. Este beat es rápido y le doy despacio. Este beat es rápido y le doy despacio. Te vas a quedar hasta el cansancio en Argentina, la Libertadores siempre es más valiosa que la Champions. Es que lo que pasa, mi hermano, sabe que lo puedo hacer lento para que entiendan que en este momento yo te estoy poniendo todo el pito adentro porque voy a entender que yo te mató cada vez que me concentro. No puede venir a Argentina, hermano, inventamos aquel doble tiempo, primo. No, brutal. Sabes que no le doy traigo cuando lo voy a poner. Sabes que no puede entender esto que te representa. Sí, yo te voy a matar diciendo lo que te representa. La cadena es de oro. Viniste a devolver las nuestras. Última. ¿Qué es lo que pasa? Sabes que en esta verdad tengo la improvisación. Ya no puedes que yo soy un ciclón. Lo mato porque yo tengo el don. Estás en frente de Dios. Hace mucho tiempo vinieron en barco y ahora se vuelven avión. Tiempo. Aplausos, gente. Nunca me pasó. Nunca me pasó, papá. Ahora te van a ir al trangas. De Jessy. De Jessy. En primera clase, además. Bien rapeado. Por favor. Muy bien rapeado. Muy fuerte. Tiene una decisión. Mamita. A la cuenta de 3, 2, 1. Jessy queda en cancha. Ya de esto... Bro, de esto está... rotando al revés, señor. Se fue la vida de Mena. Sí. Hostia, un musquitado. Ahora viene Azuki. Azuki. Dame un latino. Un latino. Guacha. Casi se me cae la botella de agua al suelo. Casi la rompo. La puta. Lo ves escuchada. Dios. Igual de topo de fuerte. Solo que para mí ha estado desacertado en esta primera batalla. A ver esto. Para que tome. Pa' que se quite. Siente la azuki. Te carcome. La mano arriba. Que lo trataré como si ome. Pongo latino. Que latino. A mí me adore. Para mí este que si pungas. Es el que si pingas. Come. Así lo voy a tratar. Mira de verdad es fracaso. Lo voy a poner solamente. Para que no te quede contra mí. Pues fracaso. Eres rapero. Te felicito. Maso. Maso. Tú vives de tus sueños. Se te nota el almohadazo. Y si le va a ganar solo rapeando. Así. Te felicito porque eres campeón. Y sé que lo haces bien. Lo triste de que el campeón lo sea él. Es que dicen que si pungas campeón. Y todos preguntan. ¿Quién? Última. ¿Quién? ¿Quién? Pues la azuki. ¿Quién? ¿Quién? Esta groupie. ¿Quién? 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 Opa, jessy está en punga, eh. ¿Está en punga, jessy? Un trabajo en dicho, tío. Azuki venía acá conmigo, hombre. Clarísima, otra vez. Es jessy. Jurado, venorable jurado. Tiene una decisión a la cuenta de 3, 2, 1. Jessy queda en cancha. Bro. Bro, ¿te lo está haciendo a posta? ¿Lo está haciendo a posta D, tu hermano? Es imposible, bro. Uy, 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 uy. No me lo puedo creer. Muy sólido. Muy sólido. A ver. Querida, querido Paco. La que me espera. Querida bestia. Es para diltear. ¿Qué vas a elegir? Yo, mira, mientras que haya visto Boombap, toco la perillita de Boombap. Cuando se termina Boombap, rapeo. Se pueden subir cuando se acabe la copia. Mirá, aquí quedan 3. ¿Eh? Se fue el tercer Boombap. Quedan 2. Boombap. Yo en mi casa hago así. Pongo instrumental Boombap Rap 90. Así. Aprendí así, no sé. Perfecto. Mami, estoy de 808. No sé que 808. Cuando vos quieras, facha. Arranca, vamos. Tengo una idea que es 808. Va a pagar con el rol picante. No sé que es 808. Y se lo damos en 3, 2, 1. No sé. Lo siento, rocho, croncho. Pero con el rap lo parto. Es 808. Tu cara, el rol 404. El mejor de Argentina. No es Pungas. Es lo Coco Parto. Y todos lo conocen. Que mi apodo es Papo o Hardcore. Jessy Pungas. Todos flipan. 20 por un peso como en el precio de un flip-up. La gente lo flipa con su clica. Rompió el cristal y se siente bien Jessy. Pinkman. Oye, igual menor, es verdad. Igual menor. Se controla el fuego porque vive del azar. No le va a alcanzar con adelgazar. Tranquilo que con Papo, Capo, todo puede pasar. No dejo nada. No dejo nada. Improviso 100% la línea como un cuento de hadas. Línea por línea, camarada. Línea por línea como en Época Dorada. Yo. Época Dorada por allá en el living. Ya te dije que este mini mí es una mini. Yo lo asesino de mi city. Vos solo estás en línea cuando estás haciendo streaming. Cuando yo te rompo en el parlante. No podés compararte con el más importante. Soy Jessy Pinkman, es verdad, contrincante. Pa' cumplir mi sueño duermo en una casa rodante. ¿Qué es lo que pasa, dama? Lo voy a matar, le voy a clavar la daga. Puede pasar cualquier cosa, es verdad, camarada. Pero esa no te la esperaba. Prende la lámpara, mamala. Anda detrás de la mámpara, Sácate la máscara, rajala. Rajale, acá nos vamos a la vuelta de la manzana. ¡Tiempo! ¡Aplausos, jefe! Esta está discutible, en verdad, eh. Yo voto a Jessy. Yo no me inclino por Jessy. Está discutida esta. Depende de lo que gustes. Cuidado, tengo la decisión. Te gustan malaparas. A la cuenta de tres. A mí de Jessy. Uno. Jessy. Está discutida esta. Ahora sí, amigo. Y ahí de todo... De todo voto es Jessy, ¿no? De todo voto es Jessy. Qué día. Que venga el menor. Vamos, vamos, vamos. Se me escapó la Matrix por un segundo, perdón. Hubo un voto para Papo, ¿no? Lo dijo él, no lo dije yo. Yo un latino voy a pedir. Latino. En verdad estaba bien el orden, eh. Me lo habéis dicho y tenéis razón, hermano. Porque claro, el menor le ganó a Papo e invirtió el orden, claro. Por eso. Gracias a toda la gente que viene siguiendo. Y viene a disfrutar esta fiesta que repue el 5 vidas. Creo que es la actitud que hay que tener. O sea... Los beneditos están ahí, se puede discutir y tal. Pero es divertido, ¿no? Una compleja exhibición. Hay que disfrutarla en ese punto, en ese modo. Llévense de mí. Tengo el suelo mojado. Se me ha caído la botella. Es como un frisbee. Viene, pero va a mi freestyle. O es como el bien y el mal. Soy un yin yang. Soy la creación, el big bang. Tú no eres Jesse Big Man. Yo estoy en mi pride, en mi big man. No sé si entiende. Conmigo siempre pierde. No tiene albergue. Al ver guerra se sorprende. Te lo juro que yo soy de los que siempre te sorprenden. Tú de los que llegas lejos, pero no trascienden. Y la gente lo tiene claro. Que cuando mis rimas suenan como un disparo. En Chile batalló con nitroiteo. Ninguno malo. Tú subiste cuando los buenos se retiraron. Y yo no le aminoro a la marcha. Batallo con gigante. El tijote de la mancha. Sé que te sirve ganarme antes que en la cancha. Conmigo ya saben que la vida da revancha. Soy el menor. Voy a llorar más. Soy el menor. Voy a llorar. Que guandé cuando los mejores se empezaron a retirar. Pero al que le gané te sacó la final mundial. Entendés que modulo. Y que cuando rimo yo estoy seguro. No vas a poder hacerlo crudo. No sos el Shin-chan. Sos Shin-chan. Te hiciste famoso mostrando el culo. Es así una locura. O quieres que empuje y te la pongas más adentro. Lo lamento cuando llego se pica. Volve a abrir la boca y te entra en la campanita. Tiempo. Aplausos, gente. De Jessy, bro. La barra del evento estaba. Increíble esa técnica, hermano. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Jessy. Le bajamos la vida al menor. Lo de Disonante Vars porque lo hizo. Que han escuchado Disonante Vars. Oigan, una cosa. Para los Disonánticos. Usar un parónimo a media construcción no es hacer una Disonántica. Es usar un parónimo, eh. No quieran cambiar el mundo, eh. No me jodan, no hagan tanto ritmo. Que vi, te dijeron. Otro boom-bap. Solamente queda un boom-bap. Yo, yo digo. Arranca, mena. Estoy, estoy diciendo cuerda y digo. Pero cómo no va a ganar toda pero de mierda. Yo cada vez que me ponen boom-bap si soy la leyenda. Cómo no vas a echar a todo mandando a la mierda. Si es un gato, tiene dos lives extra. Me traen al Fight Life pa' que caigan como en el Fall Guys. Dime dónde estáis, hijo de mierda. Sé que eres un perro, eres el Jessy. Punga. Si en mis pulgas sacas tres mil pulgas. Hijo de perra. Conmigo no puedes, mi brother. Esto es el estilo. Es normal que no mejores. Los españoles venimos en aviones. Y la semana pasada se la jalaban haloner. Todos tengo ganas, ya lo sé. Porque sabes que te lo digo, hermano. Y nunca me las pienso. Podría ir a la escrita porque tengo un cuaderno. No hay un liga bazooka. Llevo un bazooka por dentro. Liga bazooka. ¿Quién quiere escribir? Deto, llamalo, pagale algo al cine. No sos español. Hala, Madrid. Pero acá juega boca y me la jala. ¡Madrid! ¡Oh! ¿Te queda claro? No te respetan. Vos de acá te vas a volver en muletas. Así que ya se te la maleta. Encuentro tres mil pulgas. Ahora soy Jessy Pipeta. ¡Ay! La cena adentro ya no se completa. Voy a sacar las palabras de la carpeta. Juro que me arranco el rostro. Si me ganan lo que hago vosotros, lo dice vosotros. Última. Eso está escrito en la Biblia y el micro se me está rompiendo. No como tus líneas. Eso ya me lleno rota igual que tu cara de niña. Haces señas o el ojo me guiña. ¡Tiempo! ¡Aplausos! Desese. Desese a los fallos. Más freestyle. Más puro. Chicos, los dos. Varios pasamos para atrás. Menak. Acá donde estoy parada yo. Es tu posición de jurados. Vení para acá mío. A ver. ¿Qué dice en chat? Sissi. Desi. Están Punga. Uno. Menak. Un voto para Sessi. Dos para Menak. Pues aquí voto bien Deto para. Acepto. Seguimos. Menak Azuki yo diría batalla entre los dos perfiles que menos me interesa. De los cinco. A ver qué afro. Te doy un rock. Te doy un rock. Igual le viene hasta bien a decir si descansar. También fatiga estar ahí no de rato. De hecho. Si puedes jugar esto. A ver si este. Dejarte perder. Para descansar. Ahí está cantísimo mira. Altísimo. Altísimo. Los beats de rock están altísimos. Mira que la sublimina de verdad se determina Al vikingo le corto las alas Voy a hacer que en cinco vidas camina hacia el Valhalla No tiene nada no el rapero Ahorita le voy a pegar porque este no es mi compañero Eres solo un culero Si los vikingos eran tan buenos dime ¿Por qué se extinguieron? Yo no lo sé, yo no lo sé Pero ahorita al mena lo corto de cabeza a pie Que rap quiso ser Eminem Y con ese color y ese cuerpo solo eres Emanem Que te calles feca mami Entro en el tatami Te puedo doblar como un papel en un origami Claro que soy Eminem dentro de este gorro mami Pero esta niña chica no tiene tan Big Hell Rabbit ¿Qué vas a contar feca? Si es el menaco el que quita la careta Los vikingos no se han extinguido Lo tiene delante feca Y sigue cortando el cuello de los aztecas Hazte caso, no te mola mi zona Pues te vas a tener que brota Eres una rapera de coca monta Y así después de ver Pocahontas Eso es lo que eres río de Koti Porque sabes que te hostés Digo y te saco de aquí como la poli O yo guardo poli Vivo con la lengua fuera Soy un rolli Para mí la batalla más clara del día Fíjate que te digo Hostia, es que Azuki En batallas tan cortitas Se ve muy pequeña En el rapeo, brother Es que en el rapeo Se ve una diferencia tan grande Entre ella y los otros El menor Vamos por el orden de pantalla Vamos, vamos, vamos ¿Ves como se han liado antes? Algo pasó ahí ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Gracias a todos por estar aquí, estamos disfrutando de esto Vamos allá Que se acabe el bomba Tiene pinta Azuki se va a primera, ¿no? Por nivel El menor tiene tres vidas Cuidado Si le gana Mena Se queda complicado el menor Mano al aire Esta segunda fila por solo dos Y se lo damos en tres, dos, uno Vengo tranqui Así como un alquimista Te lo juro que yo sí tengo la chispa Los españoles se creen dueños del freestyle Y tú también Eres el gigante egoísta Porque no sabes de literatura Yo en la altura era litera Y tú apenas me duras Te lo juro que de aquí la vida no es tan dura Yo tengo menos educación Pero más cultura Crábame una Que una no es ninguna Y yo no lo hago por una fortuna Hoy soy mejor que alguna vez Ves que soy como Buda Te mando a Budapest El pez más gordo en la laguna ¿Qué te va? Ese soy yo y lo sé Te juro menos que a ti nadie te tiene el pez No está bien el menor Te la disparo Y así lo apuño Para él de España Lo que traigo es puño No es la última Tira de españoles Tírame de ser un rapero de cojones Porque tú eres un puto Come pollas de cojones Ganan muchas batallas Y rompen los pantalones ¿Por qué será? Porque te agachas Tiras la facha Yo te tiro el hacha Te vas a ir pa' allá Te empacha Me habla del Quijote de la mancha Lebrón en el patio de la cárcel Igual que en la cancha Ese soy yo El que la engancha Por detrás Y me la ayuda Dice que soy Buda Claro que soy Buda Nego Porque entro perfecto El gigante egoísta Se alimenta la vida del resto Quiero más vidas Me voy a ir con 15 Como Mario Bros Una letra No es diferencia My bro Tú eres el menor Yo el mejor Tiempo Aplausos Ha tirado eso también Para mí de Mena Bajó mucho el menor Desde el principio Tío Todo su Kiss Se quedó en la batalla De la decisión A la cuenta de 3 2 1 Mena Queda engancha No se puede dar réplica Les obligan a votar Eh ¿Qué dicen por ahí? Buenas ya ¿Qué tal? Isaac On Un abrazo grande Chac Poco se habla Una semana Y tres días Para código Bushido Te labro También stream De Red Bull Ahora Está Está flaqueando mucho El menor A este ritmo Podría ser el primero Papo Elegí el ritmo Que tú quieras Vamos con rock Vamos a sacar Loco Los beats de rock Se escuchan altísimos Pero altísimos Voy a estar en Madrid Voy a verlo en directo Pero en las salas Es con cargueta Le voy a jalar la playera Al que sal Soy yo Y se lo damos en 3, 2, 1 Antes que nada, chancho Vos no le ganaste al Jesse Viniste acá encima Por un pancho y una Pepsi Es un imbécil Es español Y lo mejor de España Es el Lionel Messi Corta, cortísima Te canto yo la pota La mejor crema En la escena de la costa Yo de ritmo Me vine a plantarte en mi huerta Sos vikingo, ¿no? Como la guerta en la huerta Estoy extasiado Voy a ir parte por parte Ahí va el deshuesado Es el vikingo del Valhalla El verdadero vikingo Es el que va al Hala Y pico, pico y pala Aplico en milico No lo iguala El Gaby Milito No le da la cara Ahora va a rimar con papo Cinco rimas preparadas Cinco rimas preparadas Tú me la tiras a la cara La de Jessie la repetiste Porque estaba pensada El mejor vikingo Es el que va al Hala El mejor rapero No es el que más jala Eso es lo que hace Fana Yo estoy en el centro de campo Como Jalan Lo mejor de España Es Messi, chico Yo entro y te lo explico Mi madre es del Hebron No es plaseadito Estoy plaseadito ¿Qué me estás contando? Mírame a la cara Mírame a la cara Yo no suelto las pensadas Yo disparo las palabras Y para que amortigüen los golpes Te has dejado larga la barba Te quieres hacerte viral, compadre La última vez también quisiste empujarme No pudiste hacerlo Cerda, papo Soy el doble de bestia Y el doble de hardcore Mira, bro, te voy a decir la posta Pa' mí Papo freestaleó bien Pero usó conceptos que no he escuchado mucho Yo voy con Menard, bro O sea, lo del Valhalla Lo de la Greta Todo eso yo lo he escuchado mucho Muy repetido Yo discrepo en esto Sabía que iban a votar a Papo Pero yo es que los conceptos de Papo Lo del Valhalla Lo del Valhalla Son un workplace que ya los he escuchado Me suena más fresco Mena Que romano ¿Cómo la vieron, amigos? La sentieron, ¿no? Papo Mena De Mena De Papo Disparidad de opiniones Y estos dos es como la goal level, ¿eh? Siempre que se encaran O sea, se encaran Porque son del mismo tamaño Y se encaran Si pongas Papo Para mí favorito Es decir, ¿verdad? Para esta fiesta no es mejor Vamos, vamos Dale 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 Me gusta cuando toda la gente se Ceba y foreay Cuando los muchachos puman quedan chinos Corea Llegó el que más rapea Ya le apague las luces a todos Esto es igual que de A ¡Ay! Cuando no pagas los impuestos Lo lamento pero se va a volver descompuesto Mira todos los personajes estos Parece el mes de 2014 como todos los parches puestos Dale Por supuesto Yo cuando mismo sabés que ya te decona Un toro de pamplona El que si me te droga Jugando Messi, Argentina y Barcelona Lo doy en el mismo equipo Entendés que tenés tripo Tipito, te mato en la escena Mi pito es tu pera Eso no te gusta, colega La bestia del cárcor Entrando a la perrera La puede ganar papo, eh Entro a la perrera para arrancarme la rabia Nadie me cambia De flow tenés 100 metros Y yo 5 hectáreas Baila, pis, baila Cicatrices, sí, que no se me distraiga Caiga quien caiga Caiga quien caiga Te consume por dentro Lombriz solitaria No Soy un buen soy De Argentina, hijo de puta Soy el mejor del país Yo compito, lo quito Puso rock, le saqué la reña Pa' matar a este tipito Lo dejé sin tuerte Ricardo Iorio Vino azufando como alma fuerte Grito y me descono METAL COMO CONOR Tiempo Aplausos Clarísima de papo Ahí explotó la bestia La mejor versión de papo Salió aquí con Jesse, brother Durísimo, hermano Muy duro El mejor papo salió aquí A mí es burrada no votar a papo en esta Es burrada Muy brutal El papo que conocemos Todos, hermano Va a ser papo que conocemos Bájale la pista Pará, pará, pará Le bajamos la vida al Jesse Entró Azuki Pidió Comodín Pasaron muchas cosas En el mío Azuki O sea, responde Azuki Vamos a bajarte la lucecita del Comodín Vale Pará, tenés que elegir el ritmo Francamente Si os soy sincero Con el nivel que está dando Y de rapeo y todo Creo que aunque haya usado Comodín No le va a servir Creo que papo la va a ganar Independientemente del Comodín Y que responda Porque no es un tema Es si responde o propone Es que a nivel de rapeo No está el nivel Del resto Y ya está Y ahora va y gana Y más en este beat No condiciono nada Te digo lo que pienso, bro Yo no soy tu amigo Yo sé que mirás Si querés que sea como tu marido Por favor, decora Te lo pido Que no me trates de machista En la pista Ni freestyle de extrovertido Decora Decora Yo improviso a toda hora La veo Azuki Quiere ser mi señora Me escucha rapear Y se enamora No me lo niegues Sé que te encanto Te gustaría que te bese Alejandro Bestia del hardcore Quieres jugar al fútbol Y que yo vaya al arco Pero por eso es que yo Te estoy tapando Te estoy tapando Para enterrarte del cajón Yo tengo un flow Que lo bajo Como un anglosajón Al carajo que lo bajo Es mi trabajo campeón La bestia del hardcore Un gusto es lo que yo soy Al escenario Entro diario Quiero que noten Todo lo que sale De mis labios Quiero que sea Mi marido a diario Soy la vieja mañosa Y le quito su salario Claro que sí Claro que sí Hermano De verdad Que no tiene ni nivel Yo me enamoro de él Si antes de empezar Me pidió el número del cel Claro que sí Claro que sí Canalla Yo no sería marido De su talla Pues ya no haces batalla Reaccionas a batalla Que marido Yo no tengo Un hater de las batallas Claro que no lo tengo Se mataría tres veces Pero lo haces por ocio No eres mi marido Obvio Porque si eres mi marido El rap te pide el divorcio Papo Porque ha rapeado mejor Una batalla Sin mucho contenido Por parte de los dos Papo rapeó mejor Y ya está Jurado Tiene una decisión A la cuenta de 3 2 1 Papo Queda engancha ¿Alguien puto a Fuki? Papo Hay que bajarle Sukutriki Me hará el menor Ahora sí Vamos, vamos Yo voy a usar el comodín Uy, qué lindo Otro el menor Papo A ver quién se lleva esta La primera la cono clara El menor Pero ahora el menor Está peor de estado de forma Bueno, bueno, bueno Píquela otra vez Píquela otra vez No, reggaetón igual Esta hay que votar con atención Reggaetón igual No como en el otra Reggaetón igual Escuchando Vamos a las cosas Fue básico El que votó a Fuki ¿No? ¿Qué ritmo? Reggaetón No sé por qué No me gusta el personaje de Papo Con el ego Drip Subida al cielo No me extrañaban No me extrañaban Pero Ah, un socomodín El menor Tres, dos, uno Voy a alegrándote lo como Soy la bestia del hardcore Vota bien Quieres despacio Que yo te haga el amor Vota bien, por favor Pase que no estamos En horario de protección Al menor De corazón Sí señora Hazuki No seas mi señora Hablé de la renga Y me enamora Y hablando de la renga Yo soy la razón Que te demora Papo en sí La crema de la escena De todo el país ¿Qué onda? Spider-Man No se anima Me quieres matar O quieres garchar Su prima Rima Me arrimo Te anima Te sigo Aniquilas El flow de argentino Uno Tres Siete Sigo No los entendieron Fue mi número primo Cambio Número primo Ahora el menor Te aniquila Le pego al beat Soy King Kong Con cabón Sila El peor de argentina A mí no me pagan Prote Vengo a pagar Y a darte la proteína Así lo hago Es que yo tengo Más sabor El reggaetonero Más rapero Tego Calderón La mexicana Te ganó En el reggaeton Quiso rapear Como Raki Pero le faltó Flor Y yo le gano Como sea El gordito Está sudando Antes de la pelea Alucinó Que se va La disco Y cabecea Yo soy rapero Graba un disco Y cabecea Última Así lo hago Niña tonta Te lo juro Que el menor El nivel Lo desborda No te hagas En más poronga Que todavía faltan batallas Y te tengo Sudando la gota Gorda Del menor O sea Siento que Papo Rapeó bien Pero A nivel de conceptos No me convenció Para mí el menor Y discrepan conmigo Está muy bien Creo que van a votar a Papo O sea ¿Sabes qué me está pasando Bro con Papo? Que le noto Como que hay conceptos Que él usa Que están como muy Muy usados Me pasó también La batalla con Mena Que hermano Mira Número primo Tres Número primo Uno Número primo Yo quiero reggaetón también Chicos Esa está buena Mira Papo Está un revancha Cada uno de los géneros Vamos a hacerlo así Vamos allá Dale Dale Mála al aire 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 Y este ya lo entiende Que entra en Klen Que se pierde Ser sed y foquete Si tienes la peste Vengo de otro lado En español Pero llego a la ciudad Y me recibe Y como al vos Como al vos No como a vos No como a vos Tienes cinco vidas Y me como dos ¿Lo entiendes? Bro La diferencia entre tú y yo Que tú usas como Dino El rollo como dos Como no Tranquilito en el micrófono Como un dragón Me incomodo Otro se acomodo Y me voy a quedar El trono chulo Y va a ser XXL Pa' que quepa bien mi culo Perro que ladra No muerde Mano en la llave Y se matamos en 3, 2, 1 Yo, yo Motherfucker te daña Me ejes extraño Yo no digo patraña San Rosario Soy Alejandría Con mi flow de adversario Es de España Y nunca caminó un barrio Porque te lo digo No, mira te relato lo mismo Cuenta que tanto me divierte Él es de España ¿Me entienden? Viene acá presumiendo Que perro ladra No muerde Vení a mi barrio Después hablamos Si te muerden No nos muerden Con escabios Vení a mi barrio Te gusta el reggaetón Suena el audio Como rapea el adiós Carrión Llévate el carrión Subiste al avión La puta que te parió Te hablé del carrión Y de cardio Te pongo a hacer cardio Mientras te carrio Yo la línea Amo Aplausos, gente Mira, si pudiera votar réplica Esta votaría réplica Bro, me han parecido Muy, muy, muy flojitos Los dos Por descarte, Mena Por descarte Se ha quitado la vida Ahora a mí no lo hizo tan mal Realmente Oye, es muy amativo Es muy amativo, bro Que le han tirado a Mena Que en todas las batallas de español Que a mí me da igual O sea, que le tienen de lo que quieran Pero a mí me llama mucho la tempestad Como si no hubieran más argumentos Van a terminar con el latino Vamos a ver Es así contra Mena Es un recurso que lo usan todos Es que es español Gracias Gracias Pero mi mamá Gracias Ay, vaya Hola, nadie Hey Dos 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 Primo De asesino Vas a perder con el argentino Porque es un asesino El español rapeando en latino El chiste se cuenta solo ¿Qué es lo que pasa? Sos un bobo No necesito balas de platino Para matarte Porque aunque tengas carita de perra Vos no sos un lobo ¿Qué es lo que pasa? ¿Que vos me mirás tan serio? ¿Querés pasar la noche en un cementerio? ¿Va a aparecer tu nombre en los sepelios? Bueno, de todo tu cuerpo no Del medio Porque necesitamos dos cajones Y para bajarme dos cabrones Yo de pirra me bajo dos cajones Saco la verga y tus compas comen Así es como lo jugo con acciones Vas a sentir tus tracciones No me gana, no traiciones Pa' llegar hasta arriba Con tracciones Con tractores Normas pone Detractores Letras pone Letras saca Chessy saca Letras y este Letras come Este no suena potente Quiere tirarme lo mismo de siempre A mí no me puede matar al cementerio Es evidente Si el único hierro que ha visto Lo llevan los dientes ¿Qué vas a morderme? ¿En serio? Ten cuidado hermano Porque yo recuerdo el medio Quiere ver mi cuerpo y medio Lo mismo dentro Guardo un planeta Y aplasta con hemisferios ¿Quién se rió por detrás? Tú hermanito Que me vas a matar Como me vas a matar En una compa de Red Bull Si tengo un perro Que pesa el doble que tú Bobo me voy para el globo Te jodo Voy a poner el culo En el trono Te voy a partir a ti Te voy a partir a todos Te voy a pinchar la burbuja Y el globo Ese tonto me dice Que yo no soy un lobo Pues claro Que no soy un lobo No necesito más nada Yo me valgo por mí solo Que bien rápido Viene aquí bro Flow muro Flow rapero Me gustó mucho Mena aquí en este hermano Me gustó mucho Mena aquí hermano Pa' mí de Mena aquí Pa' mí de Mena aquí Perfecto mío Y ese estuvo bien Yo daría una Discrepo fuerte en esta Aquí sí que discrepo fuerte bro La mina de Mena aquí Rápido mucho mejor hermano Yo estoy tratando de entender Qué fue pasando Porque nadie lo elige ¿Cuál vas a querer? 808 808 Hostia última vida de Azuki Si pierde Se va al carajo Gracias a toda la gente Que va siguiendo Y que viene a ver el stream Por aquí Les quiero mucho cabrones A ver Los que están detrás de Pacha Son los primeros Que tienen que agitar Se me han dado un par de caras Así No es atrozo Hay un par de más en tiempo Vamos 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 Como Como Dicen Se lo damos en 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 13 13 14 15 15 15 16 16 17 16 17 17 18 19 19 20 19 19 20 20 21 22 22 23 23 22 25 25 23 25 26 27 27 Voy a bajartela Y no es por bajartela, no No es por bajartela, pero uno más Una mujer me dio la vida Y otra no va a sacármela En esa sala de parto La parto en la sala, quedan todos estupefactos Rapeo a exauto Mientras quemo cilantro Mientras quemo el cilindro A esta guacha le estoy bailando, parece el antro Está jugando al limbo Y yo saltando Tenía la estructura, hermano Es una B a B con internas De Jessie Le vino muy grande esta compañía Azuki, hermanito Yo creo que es una piba Con potencial, tiene nivel Pero creo que le vino muy grande, hermano La lista Una pena, bro Primera eliminada Azuki Primera que se queda sin miedo Y bueno, o sea Es una compañía de risas Si yo fuera ella Yo lo que le recomiendo Es que la tome como referencia Para entrenar y para mejorar En un aspecto que se le han notado Unas flaquezas enormes Que es en el tema del flow, hermano Realmente La diferencia O sea, hay muchas batallas Que ya el jurado solamente En las primeras notas Que escucha de cada competidor Ya sabe que Azuki iba a perder Porque tú escuchas rapear Azuki Y escuchas rapear al oponente Es que no hay color O sea, literalmente En el beat no hay puto color, tío El menor se juega su última vida, por cierto Un trascensio Vamos, vamos, vamos Se acabó Sí, 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 sí Rock Que animal que sos, amigo Ay, mano al aire ¿Cómo suena? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo suena? ¿Cómo? ¿Cómo? Y se lo damos en 3, 2, 1 Lo siento, hermano No quieres que te diga Aunque sea más alto Tienes que mirar para arriba Así es esto, mi niga Con una vida La doy vuelta Son las vueltas de la vida La estoy haciendo muy viola La vida es una sola Igual que mi rima es única Si hago rock o hago música alternativa Es porque mi única alternativa Es la música A vos sientes y conoces Que locura de los retroécanos El idioma de los dioses Mentiras personales Va a escuchar voces Yo voy a cometer errores Más hombres lo reconocen Así lo hago Guacho, soy la máquina Tus rimas tan repetitivas Están muy básicas Te gano con criterio Yo no soy soda exterior Te tiro este río De soda cáustica Soda cáustica No me arde Ni un poquito No quemás mi carne Guacho, te la aplico Porque vos sos un desastre Vive de la música Y hace el reggaetón Para fregarse Me recago en vos Y también en tu descendencia Lo lamento Yo voy a ganar la competencia Y acá todo el público lo sabe Le saco la vida Al menor Soy Jeffrey Dahmer Dale Esto es estúpidamente tan bueno Que cuando entro Te pongo veneno Lo lamento Pero acá no te amamos Tenías cianuro el vaso Con el que brindamos No era mi intención Dejarte acá Y dejarte mal parado Pero te mato con léxico Tengo un ejército De rimas y mérito Taggo al borde De la hoja Éxito Rapear hasta quedar Decrépito muy poco Tiempo Aplausos gente Rapeo mucho mejor Jesse Para mí el menor Estuvo más completo A criterio Yo voto el menor en esto Me inclino por el menor Para mí se salva Para mí se salva Es de elección Si votas flow o contenido Uno el menor Dos Jessys Yo discrepo El jurado en esta Para mí era el menor Para mí era el menor Esta Tengo que ser sincero Se nos va El heredero Se nos va Para mí arrancó muy bien Cuando arrancó dije Ojo Que puede hacer un buen papel Y después se fue deshinchando La verdad Fue de más a menos Lamentablemente Me quiero ahorrar en medio Y estoy dando más vueltas Que lo necesario Vamos con Latino Latino Está haciendo la actualización Para Era el favorito De muchos Para ganar Realmente era el favorito De la gente Para ganar De los comentarios Que yo vi en los flyers Era el favorito Así de dormidos ¿Qué le pasa? Acá todos más arriba ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que sí ¿Cómo dicen? ¿Cómo? ¿Cómo? A Papu le quedan dos Se lo damos en tres Dos Uno Mira Ranel de Mira Mar contra el de Mar del Plata El mejor de Argentina Contra este papanata El que dice ser Jeffrey Dahmer Con rimas que adapta Y le festejan de Que viola pibas Y después mata Y ustedes gritaron Y vos la tiraste Así que no te hagas El que no flayaste Se hace el zurdo Del hip hop Me meto por la zurda Con tu ojo Como el bot Del cotobot Rompo tonto Tonto Me monto pronto Yo No vieron sexy Al yes Y yo le hice El tor Lo puse pillo Porque soy La bestia Del hardcore Despegué el martillo Y se lo tiré Porque yo soy Thor 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 Puedo Thor 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 Puedo Bro Barra de hielo En tu pecho Thor Torpedo A todo motor Vuelo Con internet Despego Como el mozilla Faiz Thor Cuando doy al pedo Cuando yo rimo Este tipo se queda tirado En la banca Estás abriendo los brazos Te está abrazando la comarca Son internet de flores Es verdad Esa palabra Porque desde que llegó La nueva generación Este ya no arranca Parra de hielo Entendés que yo te dejo Tan desprestigiado Que vas a pensar Por qué mierda Me tuve Que no te harás Vení a pararme De mano Vos también Nombraste mujeres Y niños Allá en el pasado Ya nos reestimos Con las reglas De a lo que yo digo Y no lo que yo hago Entendés lo que yo te digo Acá compi Te haces el loki Lo lamento Pero voy a matarte Te rompi Gané la compi Lo rompi Entendés que yo soy un oji Levanta el martillo de Thor Papo No te me hagas el loki Última Porque voy a tirarte en el piso Es un saludo preciso Traigan cogollos Que tengo la scissor Estoy esquizo Me siento J-Cole Escupiéndola arriba Porque ahora estoy en off-scissor Y el papo Decí que firmo un contrato Si no de acá Se volvió oxí Tiempo Aplausos Gente Es ese Está intentratable Es ese Está rapeando muy bien Para mí es ese J-Jurado Tiene una decisión A la cuenta de Tres Dos Uno Jessy Queda en cancha Bien votado para mí Le bajamos la vida al papo Tiene pinta Una vida le queda al papo ¿Tiene comodín? Creo que no Es la lucecita amarilla Creo que el papo ya no tiene comodín Ya lo ha gustado Tiene toda la gente que va siguiendo por aquí Gracias a los que se sumaron Al stream de la comunidad Estamos disfrutando de esta reput 5 vidas Vamos a ver Lo gastó en el primero Sí, sí, sí Ya me acuerdo Contra el menor Cierto Se cancelaba el beneficio Para responder y demostrar más triste O sea, él se puede usar en este momento el comodín Y quedar en la misma posición Ya que él lo tiene No Solamente puede usar el comodín el que entra El retador Claro, porque está en desventaja Acá me están diciendo producción Y la producción me está diciendo que no Yo desconozco Solo puede usar el retador porque está en desventaja, hermano Por eso es el comodín O sea, el que responde es tan ventaja Por ende, que el que entra usa el comodín el normal Es lo natural Increíble Te salió perfecto además Cuatro entradas Cuatro entradas En tres, dos, uno Disculpenme la molestia Yo, que yo rapeo sin modestia Este trofeo te lo juro por tu culo Que se lo va a quedar yo si pongas Y si no se lo queda el ponga tal vez la bestia Es que a mí sí que me falta la molestia Lo lamento, voy a ser una modestia En Argentina te están cortando el agua Y nadie te toma pastillas Y nadie está en una fiesta Tendrías que saberlo, escúpela Loco, yo rapeo y siento en humedad No sé qué me da, no sé qué me da Yo rapeo y tengo swag Sin escribir entre numeral Ya te dije, loco, que de acá tú te vas Te lo repito en la cara, loco, tú te vas No me importa que te pongas en solente Eso te tomes una pastilla Y vos para sentirte superman Si la saco, escúpela Qué gran truta Chivo, el muchacho que viene a partirla Este que te enseña freestyle Están saltando esquirlas La mierda no hay ni que decirla Esta mierda no va a maldecirla Pero saca tu cara Y ahí subía dorada en la fiesta Voy a bendecirla Si Rimo sabes que te parto Querrías compararte con alguien Que tiene un estilo, un nivel Y un cuerpo más alto Lo lamento, pero desde acá Te vas a ir enmascarado Cuando te parto Van a decir Eso sí parece al Menak Pero ahora mucho Mary Clapton Llega el mate, tiro las rimas Yo estoy en cima Tengo propina y más fieles Tuto Menak resto de silocipina Entra ahí, saca la acá en la cantina Dice que yo soy Superman Pues claro, yo soy el Superman de las rimas Entro al estudio y ni imaginas Salgo motivado que lo flipas de la cabina Espera un momento, tengo la carabina Me va a gustar el Menak Me va a gustar el Menak Cada vez que viene el Menak Sabe que tienes a la bestia cerca Dice que se toma pastillas Y tiene el agua para cortar la fiesta Esto es una fiesta Estamos en la discoteca Tú tienes efecto papo Yo tengo el efecto pepa Yo voy por detrás, prim ¿Qué me vas a contar dentro de este rim? Ahora todos quieren hacer sí Mira lo que hace tu español en tu cara, prim Uy, uy, casi me trabo Uy, casi me trabo No, me trabo No, fallo en la clavadla Te he enseñado una nueva forma Última Otra más ¿Quieres otra más? ¿Te vas como Autobahn? Yo tengo la línea Y tú siempre me vas detrás Parezco la marca de las Vans Dime dónde vas Dime dónde vas Rata Si viene el Menak y te ataca Yo vengo a Argentina Claro, Rata Cruzo el mar para ganar mi plata ¡Guau, brutal! ¡Aplausos, gente! Muy bueno, Menak, hermano Muy suya esta para mí, ¿eh? Muy duro cuando rapea, tío Es como que te hipnotiza, bro Tiene mucha calidad de estudio Se le nota que es rapero de estudio, bro Muy agradable el rapero Muy clara de Menak Es que se queda Se queda muy claro en la cabeza, bro Porque es tan agradable al oído Es que no tienes opción de votar otra cosa, bro Muy bueno Muy, muy bueno, bro Yo no me voy así, ¿eh? Yo todavía no me voy ¡Opa! ¿Elegió latino? Todavía no ¿Elegió latino? Yo aviso Todavía no me voy Ok, ok Cuando me canse, aviso Vamos a ver este papo contra Mena Bien, bien Gracias a todos los que se quedaron hasta el final Por el aguante Tanto comentarios por ahí Por el chat cabrones Semana que viene Código Bucido Estaremos por ahí por Madrid Representando a la comunidad Locos Y ese lado tiene que agitar mucho A disfrutar de lo que queda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Soy creador Soy creador de rimas dignas de estribillo Uy, qué bien Yo nací pobre, no nací millo Humilde, increíble y sencillo El efecto pepa, sí Pepa de membrillo Ácido, disérgico Básico, plácido y enérgico Caucásico Soy el ser del éxito Parque jurásico Dinosaurio cavernico Acá calásico Bienvenido a Argentina Calás el ámbito Calás miaca Acá parásito Saca la vaca Sácalas de acá Miaca, rápido Vacila y compapo Si subo siempre le paso el trapo Gordo, pelotudo Bienvenido a Argentina Hablaste de la pepa Te doy metanfetamina Oye cálmate Que yo estoy muy tranquilo Pum, suenan tiros Tratarantino Eres el creador de la rima Digna, primo No te rebajes Es creador de contenido Nada más de eso, brother Que antes eras el mejor Salías a colectivos y patrones Pero al final la pasta te dejó roto Empezaste un colectivo Y te olvidaste de otro Y ya no puedes venir, mi brother Estaba escrita así Estaba escrita de cojones Lo tuyo sí estaba escrito Con el léxico Que le llamas hijo puta Y le responde con copernicón Última Brother Que no me muestres las condiciones Antes eras una bestia De cojones Ahora de reacciones Calla puta Aplausos gente Pero como va a estar escrita la rima que dice bestia de naciones Amigos Tiembros 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 Queda la vida que le queda Las cosas se dicen en el minuto Jurado tiene una decisión A la cuenta de 3 2 1 Papo queda en cancha No me voy Todavía no me voy Papo venía a bajarle la vida al Menac Y quedan Menac con una Papo con una Y Ceci con dos Ceci Vale Hay bajada la vida al Menac Perfecto Vamos a ver Hasta el momento ¿Qué tal? ¿Qué les está pareciendo el 5 vidas? Yo daré mi opinión al final del directo Os voy a decir un poco mi punto de vista Ceci es el único con la posibilidad del comodino No, no es necesario que lo uses Lo aclaro Para que se va a todas las personas que nos van en el tablero Y para pasar en limpio las cosas en casa Estamos ready 808 Pachawan Beach Salte, salte Como suelta Salte, salte Sí Compro, compro Se lo damos en 3 2 1 Rima y cada palabra se queda clavada Juro se queda clavada Después de todo vas a salir saltando y encima haciendo estocadas Esa copa es mía, te juro que no la tocabas Tati, para qué voy a usar el comodín si en la mano yo tengo el ancho de espadas Se lo parto al ancho de espalda, sabe que es hijo de puta Se muere contra el punga Voy a hacer que le repercuta Voy a hacer que le repercuta y con esas entradas el ancho de espada puede agarrar y pegártelo en la nuca Lo que te pongo sabés que estás triste ¿A quién te comiste? Lo lamento pero ahora te voy a patear en la zona del esfínter Para que entiendas que los raperos rapeamos acá y no en Twitter Hablando de entrada te puedo decir pa' tocar cuánta entrada vendiste ¿Por qué conozco tus temas? Bueno, que conozco sus temas Porque lo único que pudo venir a hacer es tirar mierda en esta escena Pero te toco y te quema No me presumas cadenas Que yo tengo cadenas que son más pesadas y lo puede ver la vista del cielo Yo, yo lo ejecuto No voy a esperar ni cinco, ni dos, ni tres minutos Hablo de estocadas, preparadas, lo ejecuto Me habla de estocadas, hago esto cada dos minutos Yo, 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 yo Yo papo MC lo aplato No, 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 no Yo con Jessy no me gasto No, 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 no Yo con Jessy no me gasto Te gano la partida Yo soy el ancho de basto Porque esperen que le clavo la sincera No le tiro una rima escrita de la lapicera Voy a guardar tu cara Y también tu pera Pancho, jugaste el ancho Pero no en la primera Se la ha ido mucho Y me perdiste el encanto Y se pone nervioso Parece que tiene tanto Se nos va a papo yo creo Yo tengo mi estilo que es insano Yo te gano Jessy porque tengo falta y treinta y dos de mano ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Jessy Muy bien, tenemos final, amigos La pregunta que les hago ¿La final corresponde con los dos que han sido los mejores del día? Porque yo creo que sí Para mí Jessy Mera han sido los mejores Muy sorprendido con Mena, te digo también Muy sorprendido Lo dijo muy bien A ver ¿Quieren que se pudra o no quieren que se pudra? Mentira De este lado les creo más o menos O sea, ya no les creo nada ¿Quieren que se pudra o no quieren que se pudra? Vamos a ver la final Entonces, agítenla una por una, ¿ok? ¡Que se pudra! ¡Que se pudra! ¡Que se pudra! ¿Qué beat? Perdón, me pasaron cosas por el cuerpo Electrónica, venga, que mola Electrónica, que mola Vamos con Electrónica Puede ser la última batalla Así que, quiero verlos a todos agitando Por sobre todo de este lado Que se están durmiendo ¿Qué les pasa? ¡Jogan las manos en el aire, loco! ¡Como! 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 Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Dice! ¡Dame la vida, me han tirado Déjeme preparado Ninguna rima Ninguna estaba escritada Y ahora te está el finca Vengo a traer Lo mejor haces este video Sí, claro que es tuya Solo porque el papo grita Llévate la batallita Te da una clase de rap O que flipas Y eso se queda pa' siempre Clavada en la mente Lo mismo con la cara que tienes Se te queda en el hierro de los dientes ¿Qué? Estás demasiado sonriente Tienes de lado a la gente Yo vengo de otro continente El mejor salmón nada contra corriente Tú ya me entiendes Estoy en medio Y en serio que tú te vas Vengo detrás como Flash Y parpadeas Te lo pierdes Es un concierto de jazz Todo improvisado porque viene por detrás Flipas, flipas Quiero ser kriptonista Porque me odian Pero menece Pero menece Pero menece ¿Qué me dicen jefe? Si voy a ganar esto No soy el capo Pero 13, pero 013 Te he medido 10 veces Vas a ganar Llévate el trofeo Con esas palabras Pero con el cuerpo Que tienes anda No puedo que esa copa Ni pueda levantarla Cambio Entra y ya se estremece Sabe que así se estremece Te voy a matar ¿Qué cara vas a poner Cuando ahora me boten los jueces? ¿Sí? Para que entiendan Que no rapeamos Igual todos los de CBS Le están diciendo Chinos a los japoneses Cuando te parto Sabes que eso suena mi nieto No puede compararse Porque ahora yo te lo pongo Sabes, suena huesco ¿Sí? No me hagas gestos Que suena grotesco Dijiste que me enseñaste a rapearlo Y mejor con fluido Que tal y superar al maestro ¡Ay! Hace la carita Porque sabe que le pica Que no entiende La palabra que la viene Significa La va a sentir hasta Atentos de la tripe Cuando termine con esto Me voy a llevar a tu chica ¿Sí? Sabes que te rima bien Brindo con mecha Y con un fornete Yo vine para la Jalil Campion internacional Y vos para ver Venir a la brecha Última Chao Nos vemos después en el free Si quieres después Te paso mi número Y te enseño a fluir Porque capaz que me trago un poquito Pero no llega al que soy el MVP Y el único premio Que vas a tener vos acá Es estar en el VIP Chao Me gustó mucho más ese Sónicamente Sonoramente Hay pelea en el chat Hay pelea Hay pelea Vengan acá conmigo Una acá El otro acá Entonces Ah bueno Jessy No Jessy Háganos Jessy Háganos Jessy Acá Puede definirse todo Si la gente me acompaña Es de Jessy A la cuenta de Diez Gana con dos vidas Jessy A mí El mejor del día La verdad Justa victoria Justa victoria la verdad Muy mérito crítico Porque MENAC para mí fue el segundo mejor Muchísimas gracias Volver Verse algunas palabras de Jessy Ahora analizaré la jornada un poco bajo mi punto de vista Es un déjà vu Ahí está un lump Nada Wancho Muchas gracias por todo Le quiero dedicar esto a todos los pibes Al Juanmo Al Tato Al Siuk Tomá amigo Nada Gracias por el apoyo Mucho respeto Para todas estas bestias Estas leyendas Mirador está en la casa Wancho Gracias Jessy Gracias Papo Azuki El menor MENAC BASEK DETO CHOQUE PACHA REDUL 5 VIDAS Yo soy Tati Santana ¡Nos fuimos!